Hola a todos, soy Don PJC y esto es Valiant Heard y estamos aquí con nuestro amigo el perro Oye, 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 relaja, uh, mira el perro como se ha enfadado Vale, dice que su general está avanzando y que ellos también deben avanzar, ¿no? Lo que yo entiendo Y que bueno, sigamos para adelante para encontrar a nuestro padre Que yo creía que era el abuelo, vale, aquí me han pillado y por lo tanto me van a echar para atrás Vale, 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 o sea, estamos en modo sigilo Genial, venga, pues de nuevo, ¿no? La he cagado y ya está, no pasa nada Vale Guay, 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 del Paraguay, venga, vámonos Corre, 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 corre Muy bien, aquí estamos ocultos Y ahora con el perro podemos hacer algo, ¿no? En plan, ay, qué bonito el perrito Ay, qué bonito el perrito Vale, ya está ¿Qué cojones? A ver, no veo nada, señores A ver, lo que yo quiero saber ahora es por dónde tengo que ir A ver, tengo que esperar a que el señor este se largue Correcto Y ahora ya, hasta luego, señor Vale, genial Este tío creo que no se da cuenta de nada Aquí tenemos algo Correcto, una flor Ah, no ¿Qué cojones es eso? Parece bronce o algo, ¿no? En plan, estatuilla No tengo ni idea Ahí tenemos a un señor Vale Cuidado que no se vuelva Venga, vamos a curarle Está herido el pobre Y... Seguimos con los minijuegos del capítulo anterior Así que nada Venga, vamos a darle Y... 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 B, muy bien Y otra vez y Otra vez y B, ahora, ¿no? Genial Muy bien, muy bien Fácil, fácil De momento, fácil La verdad Ahí tenemos la jeringuilla Que se la vamos a introducir por algún sitio O mejor lo de dentro le vamos a introducir Lapeado Venga, vámonos Y vámonos Perfecto Y nos queda una más Creo yo Sí, correcto Ojo, aquí esto es nuevo, ¿eh? Y y B Y ahora las pinzas Madre mía ¿Pero qué le estás haciendo, compañera? No tengo ni idea En fin Seguimos Y seguimos Sí, señor Ahora y solo Ahora y solo Y ahora B Oh No le he dado La ha dolido Oh, que le hemos quitado una bala Guay, es verdad Claro, con las pinzas ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estabas haciendo con la mano? Estabas haciendo cosas raras Pero bueno La verdad no sé qué pasaría Si fallo todas las Mira, le estoy preguntando Sobre mi padre Que es científico Dice que siga para adelante Que me calle la boca Y siga para adelante Oh Oh, que este tío es alemán ¿No? O algo así ¿O cómo? Claro, claro, claro Es que soy tonto yo Este tío es alemán Lo hemos curado Qué buena gente que somos Pero también era para Saber un poco de información Sobre nuestro padre Por eso él la sabía Es que yo también soy Algunas veces un poco lelo ¿No? En fin Fijaos cómo está todo Me gusta bastante la imagen Aunque va con poco frames Creo que voy a tener que hacer Una pausa Y arreglar este Sí, voy a hacer una pausa Lo voy a dejar aquí Ahora vengo enseguida Y voy a arreglar esto Para que se vea todo Más nítido y mejor ¿Vale? Venga, hasta ahora Vale Supuestamente ya Oh, claro Esto ya es otra diferencia Aunque Sí, sí, sí Es otra diferencia Ya va a 30 frames Que es lo que debe ir Perfecto Ya esto es otra diferencia Ojo, ojo, ojo Madre mía Oh, este es nuestro amigo Bueno, nuestro amigo Ese es el novio De la hija Del protagonista Del principio No sé si Lo entendéis Pero bueno Yo espero que sí Cuidado aquí No podemos interactuar Con el perro Así que nada Esperamos que se largue Prefiero asegurarme Que avanza Y ya está Así que nada Uh, vamos por aquí detrás Y tenemos aquí Para pillar una palanca Y una hojita Muy bien Ojo A lo mejor consigo todas Estaría bien Estaría bien Aquí tenemos la palanca Cuidado que esto está Muy al filo A ver El perro ¿Por qué no viene para acá? Porque claro Si no viene para acá El perro A mí Ahí está Ahí está Ahí está Chucho Quédate ahí Quédate ahí No, pero no te Pero me cago en el maldito perro Pero vamos a ver Es que no lo puedo controlar Ah, vale Sí, sí que lo puedo controlar Yo que soy tonto Me estaba equivocando de botón Era con L1 Bueno, L1 O como pone aquí LB Vale Vente Venga, vamos Ahí está Sí señor Buen perrito Y ahora No, no lo puedes colocar tú Bueno, pues no pasa nada Ya lo coloco yo Y le acaricio al perro Hombre Ha hecho un buen trabajo Ahí está Y abrimos la puerta No podríamos haber pasado Por la ventana O sea Podríamos haber quitado Los cristales que ¿Cómo? Madre mía Vaya cambio de cámara Que guay Está gimiendo ahí El pobre Y señalando Uh Aquí vamos a tener que hacer Un plan grúa Para subir Esta maquinaria Y ya está Esto es lo que No me salen los nombres Me cago en todo Con los nombrecitos Aquí podemos bajar No, no, vale Por aquí sí Vale Aquí supongo que habrá algo Que sirva para Vale No podemos ir por aquí Pero el perro sí Genial Supongo que el cubo ese A lo mejor sirve Para algo De lo que tenemos Que hacer ahora Así que nada Me quedo con el cubo Y como veis Lo vamos a necesitar Sí o sí O sea Eso está claro Porque no No nos lo han puesto Como trofeillo ¿No? Así que venga Vamos a subir por aquí Y vamos a ver Qué hacemos Wow chaval Madre mía Las vigas Esto está Esto está Madre mía Esto está que se cae Y tanto Wow A lo mejor Amigo mío A lo mejor podemos lanzarlo Y va a ser que sí La cosa es Lanzarlo Seguro ahí Y eso se caerá Supongo ¿no? Supongo Pero bueno Vale Se caerá No Explota Pablo Es una Es un misil Claro que explota En fin Estoy Estoy un poco lento A ver Aquí Y ahora el perrito Ahí está Le damos la Genial No 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 Ha muerto ¿No? A ver Es que tengo un problema aquí De Ahí está Eso era Que creía que la tía Seguía Ah no No sé Es que es un poco extraño Como que no No pulsa bien ¿No? Un poco extraño En fin Ese control Extraño Como ya digo ¿Qué pasa compañero? Supuestamente Esta no le conoce De nada Creo Claro que no Esta no la conoce Esta no sabe Que es el novio Del De la hija Del amigo Que estaba Ante en el coche Y bueno He fallado ahí En plan Lo veis que Ahí se ve todo Un poco más Nítido No es nítido La palabra Si no A ver si me sale No es nítido No es nítido Que va mejor Joder Que va mejor Va más ligero Va más suelto Va No sé Vale Yo me entiendo En fin Vale Lo hemos curado ya Si no O medicamento Ahí no sé Que es lo que estoy haciendo Con él Pero bueno Algo estaré haciendo Estoy fallando Algo Porque ahí me ha puesto Vale Espérate Mierda Ha muerto Pero que no Uh ¿Dónde está el doctor? Pues que se cayó La aeronave Y se fueron A avionetas Y ya está Prácticamente eso No está muerto Está respirando Vale Así que supongo Que estará vivo Todavía Ve Vale Ve en busca De De los compañeros ¿No? O sea Del protagonista Y del amigo Del protagonista Es que no me acuerdo De los nombres Aquí está El amigo Del protagonista Y ahí está Con un caso Con una cuchara Sopera El protagonista Vale Pues ahora tendremos Que ir hasta Ana Vámonos Oh chaval Quería que se nos caía Encima Está guay Venga Y este se queda ahí Como no Vale Y nuestra aventura Esto se parece A Devil Within No en cuanto Que nos separamos Siempre Pero bueno Da igual No pasa nada Ha encontrado Otro camino La verdad Es que es un camino Bastante Bastante Interesante Y que además Podremos interactuar A ver Un momento Un momento Que esto No lo he entendido Yo muy bien Mira el perro Como estaba viendo Que gracia O sea No le puedo decir A mi compañero Que está ahí al fondo Que tire la palanca No Tengo que enviar Al perro Increíble O sea Ve por aquí A la I No sé a la I Para qué Pero bueno A la A Venga Bueno A la A Vale Y ahora A la A Al otro Amigo Vale Vale Tú al B Y tú a la A A ver No, no, no Que me estoy equivocando Me cago en todo Fuera de aquí Claro Es que se quita Ah, vale Que estoy controlando Ya el pollo este Vale, vale, vale Perfecto A ver El maldito perro Tío Que está empanado A ver Dale Para allá Que yo le doy para acá Genial, ¿no? Gua, bien Trabajo en equipo Me gusta Y como veis Hemos hecho una especie De presa Y ya el agua Pues ya Ya no es un peligro Para nosotros Ojo Que podíamos haber nadado Pero bueno No pasa nada A puño Aquí vemos un señor Y por aquí No podemos pasar ya Aquí tendremos que hacer algo Con explosivos No sé Vale Primero el perro por aquí Y a ver a dónde llega Vale Llegará a esa parte Guay Claro Pero no No sé muy Vale Pilla esto Y a lo mejor me persigue No algo No Esto es para Nuestro compañero A la A ¿Para qué? ¿Para qué A nuestro compañero? Para explotar Lo que viene siendo esto Supongo ¿No? ¿En serio? A ver Espérate A lo mejor puedo Pillarlo yo Buen perrito Sí Yo creo que será Para la grúa O algo O sea Tiene Tiene sentido Buen perrito He dicho Ah Espérate Que ni le he prendido Fuego O sea Me encanta Esta dinamita Que no explota Vale 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 Pues nada Vuelve A tu lugar Vale Y por aquí Podemos pasar Ahí está Bien 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 Ahora Podemos pillar esto Lo voy a pillar por si acoso Y al final Al final No sé mi amigo Cómo va A llegar Pero bueno Aquí Ojalá pudiésemos Utilizar Lo que Amigo Esto lo podemos Destruir Pero tiene que ser Con el compañero Con el Con el otro Que es el que tiene Los alicates Vale Supongo Es que yo soy tonto Es que soy tonto Es que soy tonto Perdido Pero bueno A ver si el perro viene Joder El perrito Ahí está Le quería dar yo La dinamita En la boca O sea Al perro Pero no La tiene que coger él Vale Ve Ve para allá Y ahora Amigo mío Dámelo Que lo que tenemos que hacer Es tirarlo al fuego Lógicamente Como que ve Ve No puedes ir Claro que no Vale Espero que no muere El perro ahora A ver Si tiro aquí No va O sea O sea Tiene que ser Una especie de ángulo Ahí está Ven 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 Que vas a pillar Perfecto Y ahora Ya podemos pasar Voy a pillar esto ¿Por qué no? Aquí tenemos algo Ahí Escava Escava Wow Gracias La palanca No Vamos a cambiarlo Ahí está Y ahora Vamos a darle La palanca Claro que es la palanca Pablo Estoy un poco Amamonation Perdide La verdad Pero bueno Vale Y ahora ya por fin Podemos poner Dame la palanca Gracias Una caricia Y ahora Y ahora ya podemos Poner la palanca Y darle A la manibala Y E interactuar ¿No? Bueno Interactuar No Hacer que pueda Pasar el amigo Por el otro lado Y que nos corte Por esta parte Supongo Correcto Muy bien Muy bien Genial La verdad es que Bien Me gusta Me gusta Y aquí Encontraremos Ana Con el compañero No ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Por aquí creo que no vamos a poder pasar Algo me dice que no vamos a poder pasar A ver Dámelo Algo me dice Ojo Algo me dice que también hay que pillar esto Para tirarlo A lo mejor aquí No Arriba a lo mejor Amigo A lo mejor ahí arriba Tan, 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 tan Arriba No creo ¿No? No ¿Sí? Espérate Me largo Me largo de aquí ¿Cojones? Vale, vale Pues nada Vamos a ver Ahora mismo estoy un poco perdidito La verdad Porque no puedo ir Ah, vale Espérate Porque no puedo lanzarlo Tan fuerte Claro que no Vale, vale, vale Pues nada Vamos a darle a la manivela A ver qué hace Porque no lo sé Ahora A ver Mantén pulsado Amigo Y ahí es donde tengo que poner Ah, no, no, no No tengo que poner Sí, sí Es donde tengo que poner Lo que viene siendo esto ¡Pum! Ah, muy bien O sea Es capaz de mover Pero el objeto no Guay En fin, da igual Se me va a la olla Venga, venga Ah, casi Tío Venga Ve tú a por ese No, no, no No, no No sé Muy bien Vale Supongo que tendremos que parar El aire El ventilador Para que así Podamos pillar esto Y explote la dinamita Y nos deje pasar Y nos carguemos Lo que viene siendo El ventilador de mierda Supongo, ¿no? Porque otra cosa ya Pues no Pues no No sé por qué Pero no Vale De todas formas Además no podemos colocarlo No, no podemos colocarlo No entender Vale, vamos a parar ahora Vale ¡Oh! No ha caído donde tenía que caer ¡Bum! Vale, tarda bastante Ojo Tarda bastante En explotar Por lo tanto Podríamos pillarlo de nuevo Y tirarlo otra vez más Así que nada Vamos a pillar Tío, en serio Ahí está la dinamita Gracias Ve a por otra Por si acoso Y vamos a hacerlo de nuevo Venga Vale, ahora esto se deja Me cago en todo Joder con el perrito, tío Nada Vale, espérate Ahora Vale Nada, claro Ahora ya para Tío, el perro no se podía tomar por pull Madre mía Me estoy poniendo de los nervios En serio Vale, esto arde Muy bien Esto ahora para allá Y ahora esto Para acá Perfecto Ahí está Genial Madre mía Lo que me ha costado La tontería, ¿eh? Fíjate que era fácil Pues nada Entre el perrito Entre mi puntería Y etc Vale, por aquí Ya estamos cerca de Ana Si os fijáis Ahí está, mira Que ha sido decirlo Y aparecer ¡Wow! ¡Ostras! Van a matar al alemán El sabor de la victoria Fue agridulce para Ana Carl, gravemente herido Fue enviado a un campo de prisioneros Claro, lógico El padre de Ana había desaparecido con el varón Bondolf Y Emil compareció en consejo de guerra por deserción ¿Cómo? Decorado por su valor en Reims Emil fue absuelto Y liberado Era libre para volver al frente Madre mía Bueno, ahora nos cambian la La cuchara sopera por una pala Madre mía Espero que no se quede así Lo juego El frío acecha Y la hambruna también No traía buenas noticias Fijaos que el piececito más corto Espero que no muera el niño La foto de su nieto Víctor Víctor Erguido Y aprendiendo a caminar Ah, qué gracia Parece más mayor, ¿eh? Bueno, pues Creo que lo vamos a dejar aquí Creo que está bastante bien O si no, el capítulo se puede hacer muy largo Como el capítulo anterior, ¿no? Y bueno, la verdad es que bastante bonito Fijaos que tengo ahí un marco de nuestra hija Y nada Ha habido ahí una escena De que el alemán El chico, el novio Se iba con No sé si con Con Ana Que supongo que será con Ana O con A lo mejor No sé Creo que era con Ana En fin Hechos históricos Aquí podemos leer un poquito todo Si os fijáis Vamos a darle 18 meses después Alambre de espino Verdun Que es donde estamos Y con Con Decoraciones militares Uh, besito en la boca ¿En serio? No, no, no No es en la boca Pero bueno Pista diarios Diario importante Aquí tenemos al campeón este Que no me sé el nombre Cuando se acerca Bueno, no Ni siquiera habla, ¿no? Bueno, ¿quién habla? En realidad no habla ninguno Pero bueno Pongo también las anteriores Para que la veáis Y demás Yo cierro Porque soy así de guay Y nos vamos ahora con Ana Que está aquí Hoy me ha asustado mucho Tal, tal, tal Y ahora nos vamos con la hija Que bueno Pues aquí en plan Lo que nos ha contado, ¿no? De Víctor y tal A Carl 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 Es El novio, ¿no? Supongo Sí, lógico, ¿no? Los alemanes están recibiendo Vale, muy bien Pues nada En fin Creo que lo podemos dejar aquí Creo que está bastante, bastante bien Así que nada Espero que Uh, madre mía Esto está Esto está enfadado En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Te tranquilizas, ¿eh? Me conto Te tranquilizas Te tranquilizas You could be my one and only I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen me tied before How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you swore Take my hand, girl, don't look back ¡Gracias!